mira ahí no, de vayno no se lo lleva dirga chamo un carico lo esquivó un carro un carrito pequeño como este pero no, mire que el tipo lo esquivó mira ahí no, de vayno no se lo lleva dirga chamo un carico lo esquivó un carro un carrito pequeño como este viste que el tipo lo esquivó el tipo lo esquivó